Respecto a que el señor abogado defensor de oficio se encuentra con vacación anual, este tribunal expone que por secretaría en el día se designe otro abogado defensor de oficio y sea notificado. De la misma forma, sean notificadas las partes para reinstalar la presente audiencia el día de mañana, jueves 21 de octubre, a horas 09.00. Las partes quedan notificadas en audiencia sin perjuicio de ser notificadas formal y legalmente. Se reitero, se reinstalan el día de mañana a horas 09.00 en la presente audiencia y por secretaría se designa un abogado defensor de oficio y se notifica el mismo. La presente audiencia ha concluido. Gracias por su asistencia. De esa forma se suspende la audiencia prevista para hoy en el caso de la sargenta suboficial Cecilia Calani y bueno, ahora van a convocar a un abogado de oficio para que me atienda como defensor a Calani y aún no se ha pronunciado este tribunal por el recurso que ha planteado, por el memoría que ha planteado en estas horas Cecilia Calani. Gracias.